Todo va a bailar, se acabó de la pareja Ya no se entiende lo que sí Igual A ver, va a recorrer Que mañana hay tomado el aso Ya que asistir mañana Hay tomado el aso Y quizás también hay que estar en el estado Para asistir en el servicio A este lunes a la mañana A este lunes Que no me mires así Que no ves que estoy Loco por ti Ya no me contestaba Es mejor primero Ponderse Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor De amor Para asistir en el estado Para que andas con el juego Cierre boletecita Y lo que quiero Yo no soy un blunt Porque te estoy De amor Eso no quiere Esto es que Mi carasca Que no Es mejor Todo Todo La Viene Para formally Yo no tengo Todas las mujeres Con la mano Para el cima Ciudad 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 Jesús Jesús No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Después Deja la frecuencia Que me deja loco De tus partes Para ver que pasara Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor Para que canto un rodeo Para que canto un rodeo Y lo que quiero es que no es de nada Cuando te quita en la herida Que no es de nada Yo no soy un perdedor Yo no soy un perdedor Y quiero ver Toma las manitas arriba ¡Gracias!